Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le informé el Pleno del Senado, aprobó la reforma político-electoral durante esta madrugada. El dictamen fue amalado en lo general y en lo particular con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El proyecto contempla que el presidente electo en 2018 tendrá la facultad de establecer gobiernos de coalición. Además, permite la reelección para los alcaldes y legisladores federales, así como locales. propone que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. La PGR se va a convertir en la Fiscalía General a partir del 2018. Se crea el Instituto Nacional Electoral y se fija como una causal de nulidad de la elección el rebase en el tope de los gastos de campaña. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.